Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Reporte COVID-19 y vacunación Conforme al reporte de la Secretaría de Salud, al corte de la información, se han registrado 24.610 nuevos casos de COVID-19 en todo el país, y a nivel nacional hay 178.844 casos activos, 14.250 casos más. Hasta el momento la ocupación hospitalaria de camas generales se encuentra en 10% y 3% para pacientes en situación crítica que requieren respiración mecánica. Siete de cada diez camas con ventilador mecánico para pacientes con COVID-19 se encuentran disponibles. En caso de síntomas de COVID-19, la persona debe aislarse por siete días y estar pendiente de la evolución de la enfermedad. En cuanto a la vacunación en México en todo el país, hay un total de 209.673.612 dosis aplicadas. Es importante continuar con las medidas de higiene y prevención. Recordemos que las enfermedades como COVID-19 se contagian a través de partículas expulsadas por nariz y boca de una persona infectada. Por eso sigue utilizando de forma correcta el cubrebocas en todo momento. Sana distancia, cuando menos de 1.5 metros. Lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol gel al 70% las veces que sea necesario. Ventilación en espacios cerrados. Mantener precauciones en espacios públicos, así como el saludo a distancia. No saludar de beso, de mano o de abrazo. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.